Las aventuras de Merluso en la Universidad de Columbia. Saluda a su amigo imaginario. El ventilador, ¿se puede poner el ventilador? Ah, no, el ventilador. Ya. Gracias, Presidente Boric. Mi nombre es Carlos de Luján, de Quito, Ecuador. Y mi pregunta es, ¿ustedes en la frente de una nueva izquierda en Latinoamérica? Y mi nombre es Adelman, de China, profesor Mester. Mi pregunta es, ¿no? ¿Cómo se ha hecho el ventilador? Sí, creo que la gente tiene un ventilador. Y yo soy el ventilador. ¿Cómo se ha hecho el ventilador? ¿Cómo se ha hecho el ventilador? ¿Qué es el ventilador? Sí, creo que vamos a dar la vuelta a la vuelta a la vuelta a la universidad. Puedes acceder a la universidad, porque la universidad es un gran lugar para pensar en el común bien y luego para llevarlo a la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.